Y si hablamos de personajes, de personajes que hacen cosas poco claras dentro de su función, el exsecretario general del Congreso y aspirante del PAN a la Alcaldía de Guadalajara estuvo apostando la noche del miércoles pasado en las mesas de Black Jack en el Cesar Palace de Las Vegas. Estos no entienden que allá hay cámaras y periodistas y paparazzis, no, no entienden. Bueno, pero se le acusa a este legislador tapatío de autorizar pagos por lo menos de 10 millones de pesos a imprentas de formas valoradas que nunca existieron. ¿De dónde saldría para apostar? No, pues ha de haber sido del patrimonio familiar. Sí, seguramente. Pues lo pescaron allá en Las Vegas apostando mucho dinero, además de que faltó a la sesión del Pleno del Congreso del Estado el martes de la semana pasada. Pero él ya andaba en Las Vegas, estaba de vacaciones y creyó que si se ponía lentes oscuros y gorra nadie lo iba a reconocer. Y además chamarra oscura porque traía chamarra oscura y pues en las fotos está clarísimo su rostro y demás. Y en ese acuerdo, ese acuerdo se frustró porque faltó un voto y el voto que faltó era el de él. Pero él estaba diciendo, va mi resto al, bueno, no sé cuáles sean sus... Al ocho negro. Sí. Pero además... Le costó a Ponce por lo menos seis años de cárcel, no sé a este cuántos días le va a costar. Pues mira, quién sabe cuánto le cueste de cárcel, pero la alcaldía de Guadalajara ya la perdió. Sí. Era el candidato a la alcaldía y ya después de esto ya ni que se presente de candidato. No, no, qué curioso. Cuando toman la tal ludopatía, cuando les da por, en este caso, por apostar, dejó, dejó sin el ejercicio adecuado el congreso local. Y es que el día que señala Tomás de que faltó su voto, era para separar del cargo al auditor en Jalisco, Alonso Godoy Pelayo, que había recibido pagos por más de, por casi diez millones de pesos en la anterior legislatura. Entonces, su ausencia, esto fue muy maquinado. Y muy maquillado. Sí, sí, sí. Se fue y no hubo quórum. Faltó su voto. Ay, pues qué barbaridad. Pero Alfredo Arguelles, va, sabe, tiene una cola larga, larga, larga. Como de aquí a Las Vegas.